Florinda Moreno, secretaria de la Comisión de Apoyos de la Plaza de Deportes de Nueva Alvecia. Bueno, Florinda, si se quiere, en la jornada de hoy marcando un mojón importante. Como ha salido en la prensa en general, hoy podemos decir que hay una Plaza de Deportes en Nueva Alvecia de puertas abiertas. Totalmente de acuerdo, sí. La idea es abrirlas, que esté siempre para la gente que quiera asistir a ella, disfrutar de los espacios que ofrece y bueno, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que esto cada vez se vea más lindo. Florinda, contame un poquito, porque si bien es importante el trabajo de la Comisión de Apoyo, más que importante el aporte y la colaboración de la ciudadanía y de algunas empresas y también de algún gremio, que hacen un poco posible todo esto de ir mejorando en cuanto a infraestructura, en cuanto a obras. Sí, nosotros a partir del año pasado que tenemos personalidad jurídica, tenemos socios, andamos por los 320 por ahí y ellos aportan mes a mes una cierta cantidad de dinero y con lo que ellos aportan, que es algo muy importante, es cómo se mantienen muchas de las actividades que hay que pagar. Florinda, como vos bien lo mencionás, una plaza que hoy por hoy está funcionando con muchas actividades. Sí, hay muchas actividades, aparte de la actividad que hay con los niños en el atletismo, vienen los liceos, vienen la UTU, vienen de las escuelas, hacemos gimnasia en distintas edades, distintos horarios de mañana, de tarde, vienen muchos a jugar al fútbol, a jugar al frontón, a la paleta, juegan al básquetbol, voleibol. Actividades varias. Varias, y siempre de algún, más allá, más acá, siempre están acompañados. Florinda, queremos felicitarlo por el trabajo que realmente están realizando y bueno, como siempre a las órdenes y no va a faltar oportunidad de estar en contacto para seguir difundiendo las actividades. Cómo no, muchas gracias Alex, siempre por tu apoyo. Y bueno, puertas abiertas de Plaza Deportes Nueva Iglesia, profesor Roberto Rosa. Gracias. Gracias. Gracias.